Esto se llama la luna de miel En pleno siglo de ilusión Esto puede suceder Como el que fue a ti cumplir Pero no supone a qué Les voy a contar la historia De un lobo que se fue a fallar En plena luna de miel No supo usar la de miel Pelote A su papá le llamó ¿Qué me voy a hacer? No habiendo televisión Este güey ¿Quién dijo tan cabezón? Apague en televisión Luego va a querer dentro de la ropa La ruta estaba sabiante Estaba en puras pelotas Mientras el joven seguía Escondiéndole la ropa Cuando no hubo un sol que vino A su papá le llamó Y la ruta seguía Mirando televisión Otra vez A su papá le llamó El papá le llamó ¿Qué me voy a hacer? La ropa le llamó ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? Este güey Me está donde hay que pensar Amable en televisión ¿Cuál le llamó a la de miel? ¿Qué me voy a hacer? Y le dio Ay, lo que no Me dio hasta que se canso Me dio hasta que se canso Con él va sin la mano Y le dio Me dio hasta que se canso Me dio hasta que se canso Con él va sin la mano Me dio hasta que se canso